Tres nuevos fallecidos por coronavirus de la Araucanía fueron confirmados por el Ministerio de Salud. Sin mayores antecedentes sobre su lugar de residencia, solo se conoce hasta el minuto que el total de personas que han perecido producto del COVID-19 se elevó a 74 víctimas fatales. Al día de hoy el Ministerio nos ha informado de la existencia y confirmación de 74 fallecidos en la región por COVID-19 según registros del DEIS. El último reporte de la Autoridad Sanitaria confirmó 24 nuevos portadores del SARS-CoV-2, 19 de ellos con síntomas y 5 asintomáticos. Resultado de la aplicación de 497 exámenes PCR en las últimas horas. El total de contagiados desde el inicio de la pandemia en la región se incrementó a 3.806 personas, de las cuales la Ceremia extrae 92 casos por residir en otras regiones o estar en análisis a qué comunas pertenecen. Finalmente, reconocen 3.714 confirmados con COVID en la Araucanía, de los cuales el 50,7% son mujeres y un 49,3% son hombres. Durante las últimas horas, ocho funcionarios de la salud dieron positivo al test PCR. Tenemos al día de hoy 409 personas, trabajadores de la salud COVID-19 positivos. Esto, aumento que se debe fundamentalmente a un pequeño brote que se produjo en un hospital de la región. Actualmente son 164 las personas que pueden transmitir el virus. Temuco con 50 casos, Angol con 22, Lautaro con 16 y Victoria con 13 son las comunas con más activos. Mientras que la cifra de recuperados de la transmisión que han superado las dos semanas del inicio de los síntomas asciende a 3.481 en la Araucanía. Esta jornada, 43 personas se encuentran en centros de salud de la región, 13 en la UTI, 9 en la UCI y 13 se mantienen conectados a ventilación mecánica para superar la gravedad de su enfermedad.